gente nuevamente este quien te está hablando aquí el don del don y la doña tv channel y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el right play de ribas en el fx así que quédate conectado vamos a estar hablando de la de cómo se instala cuáles son sus beneficios y así que quédate conectado y nos vemos ahorita bueno mi gente y aquí estamos ya recibiendo verdad el right play de ribas quería compartir con ustedes así que vamos a ver cómo podemos aquí enfocar para ya les sabe a ustedes cómo es que viene el empaque como yo lo envían este es el right play de arriba esto es para un 2021 fx sbho pero es lo mismo para h o también así que si usted está interesado en adquirir uno de estos pues aquí tiene toda la información y lo puede conseguir aquí en river racing en la página así que quédese conectado ahí y ya mismo vamos a empezar la instalación bueno mi gente y aquí estamos ya casi listo para el comienzo de la instalación del right play de ribas como ya lo había enseñado aquí tenemos el nuevo aquí tenemos el de fábrica yo lo había mandado hacer un cut con din y pues trabaja bastante bien pero quiero entonces instalar el right play de ribas porque lo que encuentro es que con el 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 right play de fábrica con el din cut arranca bastante bien bastante rápido pero encuentro que en alta se aguanta un poco eso por eso decidí entonces hacer el upgrade para el right play de ribas para ver entonces cómo trabaja mayormente en alta verdad mayormente aquí lo que va a necesitar es algo bien sencillo una copa número 12 con una extensión la para entonces poder aflojar los tornillos esto como ve son cuatro tornillos 1 2 3 4 afloja esos tornillos y una vez que afloja entonces con los mismos tornillos de fábrica pues instala entonces cada tornillos recuerde que esto va verdad con esta parte hacia abajo ese es el propósito de hacer este vídeo a lo mejor es la primera vez que usted está haciendo esto y entonces puede ser el propósito por el cual estoy haciendo el vídeo verdad para la gente que aún no tiene mucha experiencia o lo mejor es la primera vez que lo va a hacer y ese es el la forma de que usted instala el rey para ver mayormente va con esta parte hacia arriba del jet ski y esta es la parte que va hacia abajo la boca aquí es donde entonces el agua corre y esto es lo que mantiene el jet ski pues con el bajo con la nariz un un poco levantada para que si aquí corra más sobre el agua así que nada mayormente eso es la forma de como verdad se instala el rey play así que nada ya mismo le voy diciendo entonces como hacerlo ok mi gente y aquí estamos otra vez se me olvido mencionarle que estos verdad watchers que trae viene con la con el rey play es mayormente para usted balancear verdad el rey play en cuestión de que haga mucho bouncing verdad cuando usted lo esté guiando pues incluye esto para que entonces usted anivele un poco la parte de atrás del rey play para que así entonces eliminar el bouncing eso es algo que pues se prueba ya cuando usted lo está corriendo es algo que es difícil así analizar de una vez y ponerlos y ya usted tiene que entonces probar el jet ski con estos puestos normal y luego de eso usted entonces va a determinar verdad cuánto entonces washer tiene que poner para que así pues usted balancee el mejor jet ski ok así que nada vamos a comenzar con la instalación verdad tenemos estos tornillos usted simplemente lo que va a hacer entonces es soltarlo de esta manera ve lo suelta mayormente lo que hago es que entonces suelto las esquinas primero para quitar fricción en la en los mismos tornillos en el rey play entonces lo hago un poco cruzado voy soltando aquí también y entonces para acá nuevamente y así sucesivamente y si tiene uno de estos taladros entonces yo lo que hago es que pongo aquí la copa con esta extensión y entonces así pues ya voy soltando lo que mayormente los demás tornillos una vez ya usted lo tenga suelto un poco más fácil ¿verdad? soltarlo con mucho cuidado que no vaya a raspar ¿verdad? la 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 rock eso con mucho cuidado tiene que tener así que ya ves luego se me cae pero una vez ya usted tenga todo suelto simplemente usted con mucho cuidado porque recuerde que se le queda siempre un poco de agua la suelta la pone a un lado y ahora mayormente yo lo que hago es que voy a limpiar ¿verdad? los boquetes y voy a limpiar un poco alrededor y entonces se pone nuevamente el Rayplay de Rivas bueno mi gente aquí estamos estamos ya pues limpiando esto aquí ¿verdad? lo más que se pueda no tiene que ser algo ¿verdad? tan perfecto pero por lo menos que quede bastante pues lo mejor que usted pueda limpiarlo pero entonces cuando ponga ¿verdad? ¿verdad? el Rayplay nuevo pues este es un poquito mejor aquí tenemos los tornillos no sé si los puede ver ahí bien ahí yo lo que hago es que prosigo a poner un poquito de block block tie este es el que estoy usando es recomendado ¿verdad? por las instrucciones de arriba yo no le pongo mucho honestamente para que se haga más fácil después de soltarlo solamente pues trato de ponerle un poco si tiene un papelito o algo así para que solamente le ponga un poco ¿verdad? en la punta y así pues se le hace un poquito más más fácil ¿verdad? ponerle es cuestión de poner un poco no ponerle tanto y ahí tiene como menos algo para ponerle recuerden que esto se sigue corriendo solo para adentro del tornillo cuando usted lo va lo va a poner pero eso no puede ponerle tampoco mucho y así que nada juega con eso mayormente una vez ya tenga ¿verdad? todos los tornillos entonces proseguimos ahora a la quinta nación del Rayplay de arriba aquí usted va a ver que va a marchar ¿verdad? va a estar flush con la parte de atrás la del jet pump y entonces esta parte que queda aquí no sé si lo puede ver esta parte entonces la que viene para afuera ¿verdad? esta parte de aquí y entonces se instala de esta forma voy a ver si puedo instalar controlarlo porque estoy con una sola mano como quien dice y así que ponemos un tornillo hacia adelante de esta forma seguro que entre bastante bien pero entonces cuando ponga el próximo pues así pues tiene un poquito más de soporte ¿verdad? pone el otro acá o lo puede poner en la esquina y entonces así de la siguiente forma va entonces poniéndolo en los otros lados y nada así sucesivamente usted va jugando ¿verdad? con los tornillos y una vez que lo tenga pues ya este ¿verdad? lo aprieta adecuadamente arriba trae unas instrucciones de cuántas libras darle a los torques a los tornillos se puede dejar llevar por eso yo mayormente ya como tengo la experiencia pues lo hago a ojo así que nada esa es mayormente la forma de cómo instalar el right play así que ya mismo estoy con ustedes bueno mi gente aquí quiero ya enseñarles el resultado final de cómo quedó ¿verdad? el right play de Rivas instalado así ya tienen una idea ¿verdad? de cómo se instala así que nada mi gente este es nuestro video por el día de hoy así que no olviden suscribirse a nuestro canal dale ahí el botoncito de subscribe y síguenos para los próximos videos y todo lo que hacemos en nuestro canal así que nos vemos en la próxima y gracias por estar con nosotros adiós